Aficionados que viven la intensidad del fútbol Aficionados que viven la intensidad del fútbol Aficionados que viven la intensidad del fútbol A las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página O en la aplicación de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien puedes buscarlo en Youtube o Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado o si te ha servido No olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video